Y nosotros ahora nos vamos al contacto directo con Lucía Díaz para saber de la vacunación y toda esa información de último momento que ella normalmente nos trae. Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches Héctor, buenas noches a todos. Bueno, la Argentina recibió nuevas vacunas en la jornada de ayer entre las 9 de la noche y la madrugada de hoy arribaron tres vuelos con vacunas procedentes de México, las vacunas AstraZeneca y también procedentes de China, vacunas Sinopharm. Recordemos, Héctor, que la ministra de la Comunidad en conferencia de prensa agosto va a ser el mes de las segundas dosis, dijo Carla Bisotti, y ahí estamos viendo la placa con el número exacto de vacunas que recibió la Argentina. Estamos hablando de 381.000 dosis de AstraZeneca, son segundo componente, que en el caso de las vacunas Sinopharm, casi 1.635.000 dosis que arribaron al país que serán colocadas a los argentinos en los próximos días porque ahora comienza la distribución. También el día sábado llegará un nuevo cargamento procedente de China nuevamente con más de 700.000 dosis de vacunas Sinopharm y de esta manera Argentina avanza en este plan de vacunación. Recordás, Héctor, que el lunes te dije que Villa María había recibido, lo contamos aquí en el noticiero, dosis de la vacuna Sputnik V realizada en Argentina por los laboratorios Ritmon. 1.800 dosis recibió el primer componente Villa María. Hoy estamos a la espera de la nueva... Ahí tuvimos un pequeño corte, pero ahí vemos si la recuperamos a Lucía, así que esto es lo que ha llegado. AstraZeneca seguramente toda esta partida va a ser utilizada en segundas dosis, así que por lo tanto, a la espera, hay mucha gente, muchos cordobeses esperando esas segundas dosis y también, bueno, la llegada. La cantidad es realmente más que relevante. Estamos hablando de más de 2 millones de vacunas que han llegado y que vienen muy bien. Esta mañana, en realidad, a última hora de la tarde, ¿no? Esta mañana, hablaban desde la Organización Mundial de la Salud y haciendo referencia. Hay países que no han llegado al 2% de vacunación. Hay otra realidad que no es la de la Argentina. Nosotros podemos equipararnos con países con alta vacunación. Estamos entre los 10 países que más se ha vacunado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Desde la Organización Mundial de la Salud se quejaban, literalmente se quejaban, de que la fabricación, por ejemplo, de Johnson & Johnson, que se está dando en África, esas vacunas se están yendo para otro lado y no quedándose en África, donde el porcentaje de vacunación es de los más bajos del mundo. Sí, Lucía, te recuperamos. Bueno, exactamente lo que vos decís es lo que está pasando en otros países. Algunos hablan de la otra pandemia, de la pandemia de los antivacunas, porque hay países como Estados Unidos que tienen gran cantidad de vacunas disponibles desde el comienzo de lo que fue este proceso de vacunación a nivel mundialista. Sin embargo, la gente elige no vacunarse y por eso comienzan los incentivos de diferentes maneras para que, sobre todo, la población más joven reciba las dosis. En Estados Unidos se prevé que a mediados del mes de septiembre se comience a dar la dosis de refuerzo, aunque eso todavía necesita, requiere de algunas aprobaciones, porque, bueno, hay parte de la comunidad científica que no está a favor de esta dosis. No saberemos qué pasa aquí y después, en consecuencia, qué es lo que ocurre en este lado del mundo. Pero, como vos decías, Héctor, Argentina ha recibido muchas dosis. Hemos superado los 46 millones de vacunas y se sigue distribuyendo y a muy buen ritmo en todas las provincias, en todos los distritos. Y, por supuesto, Villa María no es la excepción. Continúa aquí la vacunación. Tenemos información de lo que fue la formada de hoy en el vacunatorio de la UTN, donde se colocaron 700... Ahí se nos corta. Vamos a la placa. Sí, obviamente, es un problema técnico y es absolutamente ajeno a nosotros. La campaña de vacunación, lo que estaba diciendo Lucía, hoy 762 dosis se colocaron, los que nos lleva a los villamarienses a tener una cantidad de dosis acumulada de 85.156, entre primera y segunda dosis. Ahí volvemos. ¿Podemos volver con Lucía? Perfecto. Lucía, volvemos. Estamos ahí con un inconveniente técnico. Bueno. Pero bueno, nada. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Para agregar esos datos que vos decías, Héctor, recordemos que el municipio vacunó ayer en Barrio La Playa, 160 vecinos recibieron la primera dosis y continúa el día miércoles de la semana próxima en Barrio Las Acacias en este plan de descentralización de la vacunación. La vacuna Sputnik V producida en el laboratorio Rijimon de Argentina está a la espera de una nueva aprobación. Se espera un nuevo loteo que sea aprobado. Primero por el Instituto de Amaleya y por otra parte por la ANMAT. Ahí vemos algunos de los números que tienen que ver con el total de vacunas ya terminadas aquí en este laboratorio de Argentina. Más de 3 millones, 3 millones 727.375 que corresponden al componente 2 y 1.179.625 que corresponden al primer componente de esta vacuna. Pero también vemos disminuido aquí la cantidad de vacunas distribuidas. En Villa María recibimos el lunes pasado, el día feriado, 1.800 dosis de la vacuna producida en Argentina, en este caso se trataba de primer componente. Y como les decía, se aguarda que el Instituto de Amaleya y la ANMAT hagan la aprobación de un nuevo loteo, por lo cual esto también se suma a las dosis recibidas a la formada de hacer. Los rusos, específicamente del Instituto, ya ha tuiteado al respecto, así que uno entiende que de una y de otra parte va a llegar, que tiene que ver con una formalidad, la aprobación de la misma. Lucía, te saludo, que tengas una buena noche.